Ahora sí, cuéntanos todo, mi querido amigo, tan chiquito, tan empresario, tan todo. No, pues feliz, fíjate que todo es a base de un chingo de disciplina y mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero aquí andamos apoyando como siempre a mi padre. Estoy feliz porque vamos a tener, bueno, voy a tener una participación especial en una de las funciones, ahorita no sabemos cuál, pero vamos a cantar, me va a tocar cantar boleros. Solamente en la parte musical voy a estar, entonces estoy muy agradecido que también me apoye con mi carrera musical y pues también feliz porque en cuanto a mis proyectos, benditos a Dios, ya se viene una firma con una discera americana, ya voy a sacar el dueto con mi hermana, con Romina, benditos a Dios, voy a sacar un sencillo por mes con video, con toda la producción. Entonces estoy feliz porque evidentemente se vienen muchas cosas positivas en cuanto a la música. Oye, después que decías que no te integrabas, Aventurera, y ya estás aquí. Fíjate que yo te dije que no me integraba, ahora, integrado no estoy, creo que no les puedo robar el mérito del elenco que ya tienen y del ensamble tan sólido que está, como Irina, como Daniel, Olga, pero sí creo que en esta ocasión no podía decir que no a la invitación de ser parte con mi música y con lo que amo que es cantar. Y callando bocas, ¿no? Para que ya se te quite ese mote que traías de ser el hijo de Juan, nada más. Pues fíjate, no va a dejar de ser su hijo ni aunque se muera en mil años mi padre, pero creo que eso es lo especial que yo tengo, que justamente no es que no me importe la opinión de la gente, es que creo que he tenido la habilidad de saber qué escuchar y qué ignorar. Hay comentarios que literalmente no me sirven para mi crecimiento y utilizo nada más lo que me sirve. Entonces me sirve mucho que la gente me dé su opinión de cómo canto, de cómo puedo mejorar, pero no me sirve que me sigan diciendo que soy hijo de él porque créeme que en mi acta de nacimiento lo dice. No es una cosa que no sepa. Oye, pero sí es complicado, ¿no, Emilio? Yo sé que sí hay que desechar las críticas. Es mala leche, mala onda, pero sí es complicado, ¿no? Mira, hay gente que se enoja porque viene desde abajo y porque le cuesta mucho llegar a tener muchos contactos y yo me podría quejar de empezar siendo el hijo de mi papá y que por eso no me den mucho mérito en algo que hago, pero creo que está en uno dejar de quejarse y empezar a trabajar en lo positivo. Y mi trabajo siempre ha sido ser profesional, ser disciplinado y darle a la gente lo mejor que puedo. ¿De nuevo cuenta compartiendo un proyecto con Nicola? Ya me tiene harto. Me tiene harto. No, Nicola es un ser de luz, se le nota de aquí a Júpiter y yo estoy muy contento que mi papá haya encontrado en él un actor y un ser humano que puede compartir con él muchos proyectos. Como se lo digo a Nicola, hermano, entramos a la casa del famoso y ahora eres tú el que no sale de sus producciones, le digo, no chingues, ¿dónde está tu apellido, bro? Pero creo que eso es lo más importante, que él se lo merece y que ahora a mí me toca como amigo apoyarlo en todo lo que yo pueda. Hablando de tus compañeros del team, ¿qué sabes de Wendy? Ya le hablaste, ya te habló, ya ves que lo operaron. Sí, vi que lo operaron, pero fíjate que Wendy y yo tenemos la amistad de estar ahí cuando el otro lo solicita. Ella sabe perfectamente que tiene mi apoyo incondicional, también sabe que le dije que tiene que tener cuidado y que se tiene que cuidar porque anda trabajando tanto que anda del tingo al tango y a veces uno no se cuida. Pero bueno, lo importante es que va a salir muy bien, va a estar muy bien y vamos a estar acá para recibirla con todo el amor. Yo estoy haciendo mi carrera, güey. A mis 21 años creo que me toca, con todo el respeto y amor que le tengo, ponerlos aparte como papás y seguir yo mi rumbo. Los amo, los procuro todos los días, les hablo todos los días. Sin embargo, sí, ahorita para mí es una prioridad crecer mucho, mucho en mi carrera.